Hola chicas, hoy día haremos un recogido bajo. Primero hacemos una coleta baja. Luego colocamos una liga, la cual vamos a cruzar. Y vamos a pasar la coleta por ella, pero no toda. Solo vamos a dejar un poco de cabello. De esta forma. Bajamos la punta. Peinamos bien. Y a esta altura colocamos una liga. Ahora lo que vamos a hacer es esconder la punta. La enrollamos y la colocamos detrás del cabello. Y con la ayuda de ganchitos vamos a asegurar. Deben colocar los que ustedes crean necesarios. Vamos dando forma a nuestro recogido. Sin miedo, jalen el cabello. Acomodándolo para que se forme nuestro moño. Peinamos bien. Y seguimos colocando ganchitos de ser necesario. No te olvides de suscribirte al canal. Regalarme un me gusta. Y dejarme un comentario para saber que peinado te gustaría que haga. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro peinado. Espero te haya gustado el video. No te olvides de comentarlo. No te olvides de suscribirte al canal.